hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender este modo de tejer vamos a llamarle puntada sí quiero mostrarles que estos van hacia la izquierda estos van hacia la derecha y conforme vamos haciendo la puntada se van haciendo aquí una especie de surco y miren ustedes cómo se ve se ve muy bonito yo realicé la muestra en este estambre matizado que me está gustando cómo está quedando yo creo que lo voy a continuar hasta acabármelo por el dibujo que está haciendo creo que va a ser una bufanda muy bonita pero yo quise tejer esto para mostrarles cómo se ve el punto y para realizar la muestra del paso a paso voy a ocupar este estambre en color amarillo de un grosor medio con el que yo voy a tejer con aguja del número 4 nuestro punto es múltiplo de 11 por lo que aquí en la aguja voy a montar únicamente para mostrarles cómo se ve bien qué bonito sí se ve padre vamos a acabar la y la vamos a la ponemos en fotos para que la veamos en instagram y en y en facebook les parece sale bueno quien quiera póngame un comentario aquí abajo y le mando a la foto de cómo quedó esta bufanda muy bien entonces dijimos que nuestro punto es múltiplo de 11 de aquí acá y de aquí aquí son 11 puntos el acabado en la parte inferior es bonito muy bello entonces me gusta para un suéter un abrigo de nena una una cobija si el estambre suave este es muy suavecito y muy calientito por eso lo voy a terminar sí y vamos a montar lo que son 11 22 puntos para hacer el dibujo y dos orillos si entonces monto y ahorita les platico dos tres cuatro ya tengo montados mis 22 puntos de la puntada los puntos orillos son independientes por lo tanto montaré he montado 24 puntos la primera vuelta es una vuelta de preparación y vamos a tejer puro revés toda la vuelta puro revés ya saben los orillos el primero yo no lo tejo y el último lo tejo de derecho siempre se los digo a mí me gusta mucho el acabado siempre se los voy a recordar sale toda la vuelta de revés váyanse un revés dos revés tres revés contando poco a poco con paciencia recuerden que hay personas que apenas están empezando a tejer los que ya saben y las que ya saben tejer muy bien pueden adelantarle los que no pongan mucha atención porque esta puntada es muy bonita muy sencilla muy vistosa y les va a encantar yo lo sé muchos me han comentado que les encantan los puntos que tenemos muchas gracias también agradezco para agradezco a todas las personas que nos han apoyado a todos los que nos siguen en el canal muchísimas gracias y si no estás inscrito es el momento de suscribirte suscribirte aparte de que es gratis no la pasamos bomba nos divertimos tejemos pasamos un rato muy agradable no se les olvide siempre una tacita de café acompañando el tejido un audiolibro es algo muy 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 recomendable para acompañar nuestras labores bien aquí bueno pues ya no me esperen ya me acaben los puntos muy bien continuamos nuestra vuelta de preparación que es una vuelta de puros reveses aquí hay una muy bien muy bien ok aquí se van a ir no es lo malo de estos peludos perfecto entonces fíjense bien vámonos despacio las vueltas uno todas las vueltas nones son iguales todas entonces tomamos yo digo que aquí se algo de más siento claro esto bien ah ya ya vi ya vi que pasó estas dos corresponden yo decía que como que estaba muy gordo la hebra eh que tal siempre hay que componerlos ahora si ya corre bien fíjense bien lo que vamos a hacer vamos en la vuelta de derecho si entonces el primero es punto derecho aquí tenemos que hacer un aumento porque miren este es el que estamos haciendo el que va de aquí para acá hacia acá si si este de aquí este ven como va aquí hay un aumento si como hacemos ese aumento después de que tejimos el primero nos vamos a sacar otro de aquí abajo miren de aquí abajo ven este punto de aquí abajo aquí donde estoy señalando con la aguja aquí lo vamos a poner pero tiene que entrar por atrás la aguja bien para que podamos jalar la hebra desde abajo ay dios mío si no es la hebra metiche es la tripa metiche pero no puedo hacer una grabación sin que alguien se meta bueno ya ven aquí ya hicimos nuestro aumento luego tres derechos uno dos tres derechos luego fíjense bien vamos a hacer este de aquí este que es el que donde se juntan sale no perdón es este de acá porque vamos para acá y aquí se junta fíjense bien de derecho pasamos un vamos a invertir a este porque vamos a rematar estos tres uno dos tres pero este de en medio tiene que quedar en frente entonces lo tengo que invertir lo jalo ok me salgo lo invierto ay ahí tiene una basurita la hebra no me deja bien nada más una ok ya lo invertí ahora así invertidos tejemos tres juntos así tres juntos medio apretado en la primera vuelta prueba sale ok ya tejimos tres luego tres derechos uno dos tres derechos ahora van los aumentos si como se dan cuenta acá hemos tejido hemos tejido los que van de acá para de afuera hacia el centro y estos son los de afuera hacia el centro ok este de aquí es el centro de la primera que estamos haciendo que es este estamos haciendo estos dos entonces ya hicimos aquí y hemos llegado aquí entonces tenemos que hacer un aumento este aumento lo vamos a hacer primero el aumento y después el punto porque estamos en la segunda parte si acá hicimos primero el punto y después el aumento acá vamos a hacer primero el aumento de donde dijimos de abajo de abajo sacamos el aumento ahí tenemos que dejar así eso tiene que dejarse el aumento luego el derecho normal perfecto y con esto concluimos el dibujo de la primera parte vamos con la segunda parte todo lo que acabamos de hacer aquí lo vamos a hacer de acá ¿sale? entonces ¿qué fue lo que hicimos? un derecho un aumento que no puedo sacar en este lo tengo que sacar de otro más abajo si hay que jalar el punto porque esta no estoy como que me descone esto es lo malo de la primera vuelta luego que este amarillo no me deja ver me charolea mucho por aquí no tiene que ser por atrás ándele por acá ya te encontré mugroso como se esconde aquí es donde sacamos el aumento nada más es en la primera vuelta después ya afloja mucho y y podemos ya pasó tiene muchas hebras esto ok ya hicimos el aumento eso no que no se les olvide si usan de hebras que estén todas eso luego ¿qué dijimos? tres derechos uno dos tres ok tres derechos luego ¿qué sigue? ah pues llegamos aquí al centro ¿qué hicimos? los tres juntos con el de en medio al frente ok perfecto entonces ¿qué hacemos? vamos a invertir este con este pasando al segundo por enfrente para que quede el de en medio hasta delante de los tres y ahora sí podemos tomar las tres hebras y todas juntas de derecho ay madre santa ojalá que ustedes tengan un estambre menos necio que este luego tres derechos uno dos y tres nada más nos queda el de la orilla y ¿qué hay? aquí un aumento está más fácil ¿no? decirle que pase por aquí es que aquí el derecho este punto de la primera vuelta como está junto al orillo jala hebra hay que jalar y tiene que salir por ahí ni modo hay que hacerlo si no pueden si si se ponen necios los malditos puntos que los puntos no van a poder más que nosotros eso se los aseguro entonces pues recurrimos a técnicas rudas entonces si no quiere pasar con la aguja ocupamos un gancho más delgadito entramos por aquí tranquilamente le decimos vente brita vente anda chiquita por aquí mira ya salió muy bien además que hay que agarrar todas las hebras si ya nos ha ayudado el gancho continuamos con la aguja y que cree ya tengo mi aumento bueno ok después del aumento hacemos un derecho ándale pásale tú si no está tan apretado este no quiere la metida ya pasó y el último punto es un punto orillo de derecho perfecto bien para los que son principiantes no se asusten yo siempre me peleo con la primera vuelta hasta la segunda a veces con la tercera dependiendo del hilo pero pues siempre logramos salir adelante y entonces ahora fíjense vamos en la vuelta dos y todas las vueltas pares de revés sencillito sencillito aquí quítate hebra siempre de metiche caray bueno y aquí aprovechamos para ir peinando si están utilizando un estambre de hebras aquí miren nada más ha hecho verga ok a ver si así ya la tori nos vamos todo todo de revés miren todo de revés muy padre ya empieza a correr el punto a deslizarse eso tranquilo suavecito en este momento del video les pido que no olviden suscribirse a el gran grupo de tejiendo sueños estar inscritos en la página en la página darle like a la página de tejiendo sueños en facebook no se les olvide también estamos en instagram búsquennos como tejiendo sueños el gorrito de colores siempre es muy distintivo de nosotros ahí nos encuentran ahí están todas las fotos de todo lo que pasamos si y todas nuestras reuniones como le hacemos como nos reunimos como nos vemos todo ahí está saludos a todas las alumnas y alumnos también a todos saludos a los alumnos a los alumnos de morelos en cuernabaca en puebla en monterrey en zacatecas en guadalajara saludos también a los alumnos de argentina saludos a misiones saludos a la patagonia y hemos terminado nuestra vuelta de revés que es puro revés ahora fíjense bien vamos a trabajar bien como me peleó con la tripa esta Karen quitamos distracciones y continuamos haciendo nuestro dibujo que hacemos a ver vamos a repetir porque en la primera vuelta estuvo así como que medio apretado el asunto y no se veía bueno dijimos que es un derecho y tenemos que hacer un aumento el aumento no lo hacemos aquí lo hacemos en el punto de abajo vean con que facilidad ya se puede hacer perfecto hicimos ya nuestro aumento y ahora tejemos tres derechos uno dos y tres y tres derechos llegamos a la parte central del dibujo y tenemos que tejer estos tres juntos el de en medio debe quedar al frente por lo tanto debemos invertirlo si pasamos a este de este lado pasando por enfrente al de en medio y tejemos los tres puntos juntos de derecho estamos en la vuelta de derecho así es que todo se teje de derecho ok ya lo tejimos muy bien y seguimos con tres derechos uno dos tres derechos llegamos a la orilla del dibujo y tenemos que hacer el aumento en la parte inicial hicimos el punto después el aumento y en la parte final primero hacemos el aumento y después el punto aumento tomando desde abajo no desde arriba y nuestro punto derecho ok bien iniciamos el dibujo nuevamente es un punto derecho y ahora tomamos el aumento desde el punto de abajo para que se vea bonito eso perfecto muy bien a ver aquí nebrita esa continuamos con tres derechos uno dos y tres derechos llegamos a la parte central en la parte central si el de en medio debe quedar al frente por lo tanto invertimos suena muy repetitivo pero es mejor estar corroborando las instrucciones les vuelvo a recordar tenemos personitas que es la primera vez que tejen así es que vámonos con paciencia si ya le entendiste a la puntada qué bueno mándame la foto de cómo quedó déjame presumir tu trabajo sí para que vean cómo cómo es que están funcionando nuestras clases sale aquí hacemos de derecho perfecto ya quedó todo tripa metiche bien y ahora tres derechos uno dos tres y nuestro aumento la vuelta anterior hasta nos ayudamos de un gancho y ahorita miren ya está corriendo ya no tenemos tanto problema con las hebras y ahí vamos perfecto último punto es un orillo se teje de derecho muy bien ahora tejemos nuestra vuelta par y toda la vuelta es de revés toda de revés ese es todo el chiste de la puntada si no te has suscrito al al canal suscríbete síguenos en instagram dale like a nuestra página tejiendo sueños el del gorrito de colores no se nos olvida muy bien vamos a continuar tejiendo un poco más fuera de cámara para que veamos todos juntos miren aquí hay una hebrita suelta la recuperamos muy bien está floja muy bien ok otra la recuperamos muy bien sale y los vean un ratito después de seguirle unas cuantas vueltitas perfecto y para que vean ustedes cómo va quedando el dibujo aquí ya se va haciendo la formita que es esta de aquí abajo sí y ahorita les enseño un poco más adelante ¿vale? ahorita nos vemos pues miren aquí ya le avancé para que vean en un color liso cómo queda queda hacia acá y hacia allá así es como queda el dibujo en un colorcito liso se ve muy muy bonito aprovechenlo se los recomiendo para una para una cobijita depende mucho del estambre que ocupen si si ocupan un hilo quedará precioso para una blusa para algo de verano espero que les haya gustado miren qué bonito qué padre vean hay un detalle cuando se juntan aquí las cadenas van hacia arriba y cuando se juntan acá cuando hacemos los los aumentos que jalamos el punto de de la vuelta anterior como que aquí se hace hacia abajo ¿no? y forma otro 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 dibujito ¿sí? pues bueno este es el tutorial de hoy espero que les haya gustado si así fue dale like al video suscríbete al canal síguenos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores no se te olvide y pues nada hasta la próxima chao no se te olvide